El Bailando 2018 Pensó que estaba con OPE y me mandó un mensaje, fuerte acusación de una participante del Bailando contra Laurita Fernández. El Bailando 2018 cada noche se pone más caliente, no solo por el baile, sino por los constantes enfrentamientos y peleas entre jurados y participantes. . Anoche no fue la excepción, llegó el turno de debutar en el ritmo de precisión, y Mika Biciconte pisó la pista de baile y apuntó nuevamente contra la blonda del jurado, Laurita Fernández. . El contexto del enfrentamiento de ambas, tiene que ver con el pasado amoroso de Laurita, recientemente, la jurado fue noticia por el enfrentamiento con Flor Vigna, ya que la rubia le mandó un mensaje a la protagonista de Mi hermano es un clon, y la obligó a borrar la comprometedora foto en la que se observa Vigna y Nicolás Cabré juntos. . . Pero, ese no sería el único caso en el que Fernández tuvo un ataque de celos, ya tiene un largo historial. . . Mika, contó en el programa de Marcelo Tinelli un acontecimiento similar, y tiene que ver con ella, la jurado y Federico Ope. . Biciconte. . . Relató que cuando eran compañeras en combate, la bailarina vio en los medios una foto en la que aparecía su ex, Ope, y detrás se veía una chica de espaldas, a la que la actual novia de Cabré confundió con la participante de SoMatch. . 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